No hay problema en el barrio, ¿de quién se llama hermano? Si dicen que no soy yo, te doy un puño de regalo. ¿Quién se llama hermano? No hay ni discusión. Hermano de aquí soy yo, porque tengo corazón. Hermano de aquí soy yo, porque tengo corazón. No hay contacto puesto, pero que tú, pero que tú no estás haciendo nada. Échate para allá, que tú no estás haciendo nada. No hay contacto puesto en el barrio, que tú no estás haciendo nada. ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¡No! ¡Gol! 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 ¡No, la leyante! ¡¡Echale! ¡No! Go through the middle, go! ¡Vay, Ray, Ray! Go! Go, Ray, hurry up! Avanza, avanza, avanza Yaaaaah ¡There is one! ¡Como Ray, come on, brother! ¡Suscríbete al canal!